Quien y que punto com estuvo presente en la feria del libro de bogotá preguntando a todos los asistentes qué libro salvaría si sólo pudiera conservar uno por toda la existencia de la humanidad estas fueron las respuestas reportaje al pie del fusil porque es un testimonio desgarrador de mucha consecuencia ideológica y ética de un hombre en la víspera de morir yo salvaría la biblia porque está mucha de la sabiduría de la humanidad concentrada en yo me quedaría me quedo con la obra completa de garcía lorca poesía pura aunque no soy practicante de la religión católica creo que la información que contiene y la historia que transmite tanto el antiguo como el nuevo testamento permiten dar una un conocimiento claro de quiénes somos como manía lluvia sobre el caspio porque es una historia pues que muestra la problemática de las mujeres en irán y pues es un poco triste dos libros uno el evangelio según jesucristo de josé de saramago y la biblia para ver dos historias completamente diferentes de una misma persona 100 años de soledad de garcía márquez y sería ese libro porque es el libro es hermoso y es de nuestro país de el de inferno de ambrón porque causó muchas emociones en mí el olvido que seremos de éctor abad fácil linds porque es un libro que de alguna forma me ha enseñado y afirmado mi amor por mi padre por este libro y es un libro que es un regalo muy especial y la verdad después de eso me ha dejado muchas enseñanzas y he pensado mucho sobre eso